En Mozambique, tres personas más han fallecido por consumir cerveza tradicional contaminada en un funeral en la provincia de Tete, lo que aumentó la cifra de muertos a 72. En estos momentos la cantidad de hospitalizados se redujo en más de 150 personas, dijeron este martes autoridades de ese país africano. 10 civiles han perecido y otros 13 resultaron heridos en un ataque de artillería rebelde contra un punto de control militar en el este de Ucrania, cerca de la localidad de Volnovaka, informaron las autoridades ucranianas. Rolando Sarraf Trujillo, el espía que quedó en libertad tras el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, confirmó que está en Estados Unidos y se encuentra bien, informó este día martes su hermana a la agencia AP. Vilma Sarraf, que vive en España, dijo que su hermano contactó por primera vez con la familia tras un mes de silencio. ¡Suscríbete al canal!